Dios ha hecho algo en tu vida y tú dices ¿a quién se lo debo de contar? Hay un tipo de personas, es muy especial, es que nosotros se lo debemos de contar. Así que acompáñame a descubrir en este capítulo a quién debemos de contarle, principalmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Vamos avanzando. Ya estamos en Éxodo capítulo 10. Ya casi decía Génesis. Acabamos de terminar. Si te lo has perdido, por acá tenemos todo el listado de poder ver lo que Dios nos habló en Génesis. Sé que Dios nos bendijo mucho, así que mucho me lo comentaron. Bueno, ahora vamos a ver el capítulo 10. Este capítulo se desarrolla en dos plagas. La plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas. Y se enfatiza mucho más en la plaga de las langostas, por ende vamos a hablar un poco de ellas. Las langostas, esto es como un dato interesante, llegan a ser, es un insecto tan pequeño, pero al mismo tiempo tan devastador, que hoy por hoy se encuentra ya prácticamente en más de 30 países. Esta puede aumentar hasta 60 países. Y dice acá, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de ahí tomé estos datos, dice, La langosta del desierto es un saltamonte, pero mucho más devastador que la variedad común. Dice que, por ejemplo, los enjambres de langosta, escuche bien esto, pueden variar desde menos de un kilómetro cuadrado hasta más de mil kilómetros cuadrados. En cada kilómetro cuadrado puede haber entre 40 y 80 millones de langostas. Ahora, este pequeño enjambre, un pequeño enjambre de un kilómetro cuadrado, solo de un kilómetro, consume en un día lo mismo que una persona, que 35 mil personas. Imagínense lo que es eso. O sea, es decir, hace poco estuvimos acá por el lado de Uruguay, en Argentina, por ejemplo, Brasil también, había unos enjambres de langosta. Era impresionante lo que hacían. La gente estaba muy preocupada. Esto, obviamente, es algo que alarma, devasta los cultivos. Así que, era algo que no era algo muy sencillo, era algo que devastaba todo. Ya el granizo había destrozado y la langosta terminaba de arrasar lo que estaba en el suelo o lo que había quedado realmente. Y bueno, así como dije al principio, quiero que me acompañes en esta reflexión. Vamos al versículo, capítulo 10, versículo 2, dice, para que, dice, el versículo 1, vamos a leerlo también. Y Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Escuchen el versículo 2 atentamente. Muchas veces queremos dar testimonio solo a personas adultas. Creemos que pensamos y decimos, solo debo de dar este testimonio a las personas que me pueden entender. Pero los niños pueden entender. Lo que Dios ha hecho en tu vida o en mi vida, debemos contárselo a nuestros hijos. Debemos contarle la realidad de los milagros que Dios ha transformado sobre nuestro ser. Cómo nosotros hemos sido transformados, cómo nosotros hemos sido cambiando, cómo nosotros realmente hemos visto el favor de Dios en algunas circunstancias o en muchas quizás. Muchos de ustedes han visto milagros, pero dicen, no sé a quién contárselo. Si tienes hijos, nietos, sobrinos, cuéntales lo que Dios hace en las personas. Con mis hijos, por ejemplo, en algún momento les hemos contado nuestra historia. Si tú no la conoces, puedes verla por acá. Les hemos contado nuestra historia. Les hemos dicho, papá conoció a mamá de esta forma. Dios nos permitió. Dios unió todos los cables para que nosotros pudiéramos conocernos. Y ellos saben de eso. Ahora, el punto, la pregunta que quiero hacerte es, ¿Le has contado a tus hijos lo que Dios hace en tu vida? ¿Lo que Dios ha hecho en tu vida? Si no lo has hecho, entonces anímate. Porque ellos recordarán, papá y mamá, mis abuelos, mis tíos, confían en Dios. ¿Queremos exaltar a Dios? Cuéntale a los niños, cuéntale a esos pequeños, lo que Dios puede hacer sobre las personas. Y ellos crecerán confiando en Dios. Ellos crecerán sabiendo que hay un Dios en los cielos que puede hacer milagros. Entonces, este es el momento de empezar. Si tú dices, me he perdido tiempo. Bueno, no sigas perdiendo tiempo. Aprovecha este momento. Sal corriendo y dile a tus hijos, Dios ha hecho esto en mi vida. Tómate un momento. Tómate quizás en el momento de ir a dormirlos. Quizás ya son grandes. Quizás ya están adultos. Llámales y dile, sabes, nunca te conté lo que Dios hizo en mi vida de esta forma. Y dará una charla hermosa. Y Dios abrirá corazones. Y sanará también heridas. Espero que Dios siga hablando a tu vida. Vamos mañana, capítulo 11. Así que seguimos avanzando de esta manera. No sé por qué he estado haciendo así. Pero bueno, que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Si no te has suscrito a este canal, hazlo por acá para que sí. Y si quieres seguir viendo más videos, los tenemos por acá. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, chao.